vamos a ver cómo si nosotros queremos realizar cualquier tipo de anotación en este pdf podemos hacerlo de manera muy sencilla de pulsar este botón con las herramientas de marcación además de lo que hemos visto de que hemos visto en mail que podemos establecer diferentes dibujos etcétera podemos firmar para ello pulsamos aquí y como veis ya nosotros tenemos dos firmas para crear una nueva firma tenemos que pulsar y lo podemos hacer directamente con el trackpad de nuestro portátil o el magic trackpad pulsaríamos comenzar realizaríamos la firma pulsaríamos una tecla cuando hayamos terminado y esta firma va a quedar guardada ahora podemos seleccionar una de ellas y adjuntarla a nuestro documento e incluso poder modificar su tamaño etcétera si nosotros tenemos una firma en un papel también podemos almacenar lo que haríamos en una firma pulsaríamos cámara tendríamos que poner la firma justo en la línea azul y la firma se guardaría con el resto si la pulsamos podemos también añadirla al pdf y y Gracias por ver el video.